This video is powered by Ranger Hola a todos nuestros camaradas, yo soy el Junior de Mr. XCV Shop y en esta ocasión les vengo a mostrar este radio, este nuevo modelo de Ranger es un RCI 63FFC1 este radio, este nuevo modelo de radio es un radio AM y FM como podemos ver aquí en el previo que tenemos en la caja es un radio con frecuencímetro, con frente cromado, submicrófono con cancelación de ruido y podemos ver aquí que hasta 150W tenemos un amplificador en la parte de abajo, aquí lo podemos observar en un momento más vamos a desempaquetarlo para mostrarles como es el radio ya en persona vamos bien aquí ya tenemos el RCI listo para desempaquetar vamos a destaparlo como siempre con los clásicos guantes para abrir este radio completamente nuevo que como podemos ver aquí trae su micro con cancelación de ruido high power 150W o más, aquí podemos observar ahorita vamos a sacarlo, a quitar la caja la caja está muy llamativa en esta ocasión decidieron utilizar colores naranjas ya tenía rato que no veía algo así normalmente traen otras tonalidades estas cajitas pero para diferenciar por aquí podemos ver con lo que cuenta este radio dice que tiene un enfriador las bandas que cubre la potencia tiene frecuencímetro control de poder tiene un nuevo PLL bueno ahorita vamos a a dejar eso a un lado y vamos a continuar con lo que es el radio ponemos la caja ahí a un lado y aquí podemos encontrar el manual de usuario aquí está completamente y también aquí podemos ver ahí que el radio tiene un amplificador en la parte de abajo que es lo más llamativo aquí que tenemos a ver vamos a abrir esta pequeña caja vaya muy bien acomodado tenemos la tornillería un fusible extra aquí lo podemos ver un fusible extra es de 30 amperes 30 amperes el micrófono con cancelación de ruido cromado vamos a sacarlo de una vez este de su empaque vamos a ver como luce el micrófono aquí lo podemos observar bastante bastante bonito se ve este tipo de micrófonos y como pueden ver esto es más reforzado que lo que encontrábamos anteriormente la calidad es superior aquí tenemos esto para prevenir el juego que se llega a hacer aquí en el micrófono en la parte de abajo mira nada más esto ya viene incluido en este modelo de radio tenemos esta este conector en L conector en L micrófono de 4 de igual manera mira aquí en el conector podemos encontrar esto que sirve para que no se dañe el micrófono tan fácilmente bien vamos a ponerlo a un lado el micrófono la tornillería también la ponemos a un lado y podemos quitar esta cajita la ponemos arriba de la caja otra y vamos a ver que tipo de conector lleva este radio está completamente sellada esta bolsa a ver como la abrimos ahí está vamos a hacer a un lado todos los plásticos y aquí tenemos mira sus porta fusibles en tierra y corriente el cable este ya listo para conectarlo y este es el tipo de conector con el que cuenta este radio más pequeño que el que el normal el que traería un Galaxy 98 un conector como este el tamaño es más pequeño ahí pues como comparativa del conector normal de un pues un 2970 N2 un N4 que más tenemos aquí base cromada este incluye su base cromada completamente cromada de lujo de lujo la basecita y todo bien empacado bien empacado viene todo estos radios ya los tenemos disponibles aquí en Mr. XCB Shop vamos a quitar el otro pedazo de empaque y ya tenemos aquí el radioson vamos a sacarlo todo de una vez todo aquí tenemos el radio ponemos todo a un lateral y este es el RCI 63 FFC1 un radio bastante bonito tiene mucho parecido al 63 FFD4 solamente que este tiene AM y FM aquí podemos ver el nuevo enfriador miren como está pues está muy bonito el enfriador su conector nada nada se conecta en la parte de atrás del radio nada lo tenemos completamente liso miren si quitamos el cablecito de ahí está cuadrado el conector de la antena sale directamente del amplificador y aquí es donde va el conector de corriente el que tenemos acá de este otro lado este diría algo así ahí está mira su conector de tierra y de corriente bien este fue el desempaquetado de el Ranger 63 FFC1 ahorita para finalizar esto vamos a encenderlo y así terminar este video mira aquí también podemos ver el detalle este en la bocina el disipador no está completamente pegado esto para mejorar la calidad de audio de la bocina que tenemos ahí bien vamos a encenderlo y ahorita regresamos y aquí ya tenemos encendido el Ranger RCI 63 FFC1 espero que les haya gustado este video no olvides darle like comentar y compartir si es que te gustó yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima bosh